Estas son las noticias de seguridad. 19 detenciones entre los que cae un palabrero y dos extorsionistas. Un total de 19 personas han sido detenidas por diferentes delitos durante las últimas horas, de las cuales 9 fueron presentadas este miércoles por la Policía de la Delegación San Salvador Centro, entre los cuales figura un palabrero a quien le decomisaron un fusil, cargadores y munición. Inauguran clínica psicológica para atención de personal policial. La asistencia a la salud para el personal operativo y administrativo de la Policía Nacional Civil consiste en brindar la atención necesaria a los empleados de la institución, por lo que las autoridades de la PNC inauguraron hoy la clínica psicológica Modelo en las instalaciones de la nueva Delegación de la Paz. En Usulután, concierto de la Orquesta Policial deleita a unos 700 asistentes. En el marco de la celebración del 26º aniversario de fundación de la Policía Nacional Civil, la Orquesta Filarmónica de la institución ofreció un concierto a unas 700 personas que asistieron al Teatro de Usulután. Estas fueron las noticias de seguridad.